El Campeonato Nacional de Cría de Pastores Alemanes que se va a celebrar en nuestro municipio los días 8, 9 y 10 de noviembre. Es un acontecimiento muy importante que viene por primera vez a Marchena. Y para hablar de este evento, pues está aquí la organización de este Campeonato Nacional que se trata de Real Cepa, la Real Cepa que es el Real Club Español de Perros Pastores Alemanes. Empezamos a presentar los componentes de la mesa. Empiezo por mi izquierda, tenemos a Francisco Gómez que es vocal de cría dentro de la asociación. Buenos días. Tenemos a Rafael Ortiz, presidente de la asociación. Buenos días. María del Mar Romero, alcaldesa de Marchena. Buenas. Rodrigo González, que es secretario general de la asociación. Buenos días. Y a Antonio Huerta, también concejal de desarrollo económico de nuestro municipio. Bueno, pues bien, en primer lugar, me gustaría empezar dándole la enhorabuena a don Rafael Ortiz, porque ha sido recientemente elegido como presidente de la Real Cepa. Ha sido hace pocos días, no hace ni un mes siquiera, ¿no? Efectivamente, ha sido hace un mes y muchísimas gracias. La verdad que ha sido, hemos estado ahí un poquito, pero bueno, todo ahora correcto y todo muy bien. Bueno, estamos hablando del Cepa, que es el Real Club Español de Perros Pastores Alemanes, pero ¿qué es? Hablarnos de qué se dedica, qué hace. El Cepa es un club que llevamos ya 50 años y nos dedicamos a la especialidad del pastor alemán. Lo que miramos es el pastor alemán, tanto en el trabajo como en la estructura, es lo que nos dedicamos. ¿Con cuántos socios cuenta? Ahora mismo estamos sobre los simpatizantes y todo, sobre los 1.800 socios. Es el segundo club más grande a nivel de España. Está La Canina y después nosotros. Una trayectoria de muchos años atrás, ¿no? 50 años. 50 años. Y en Marchena se va a celebrar el Campeonato Nacional de Cría de Pastores Alemanes. Para hablar de este evento, concretamente, ¿qué significa y qué quiere decir? ¿Qué se va a hacer en este campeonato? Pues Rodrigo González nos va a explicar qué es ese campeonato. Muy bien, buenos días. Gracias por atendernos y por darnos esta ventana. Básicamente, la Exposición Nacional de Cría, que comentabas anteriormente, es un evento, evidentemente, es una actividad cinológica, canina. Como su nombre indica, Sigur Chao, es el campeonato, diríamos, de los campeones. Y, de alguna manera, todas las actividades que hacemos durante todo el año, al final, conducen a esta actividad anual, donde, de alguna manera, se pone en valor tanto las condiciones, diríamos, anatómicas, morfológicas de los perros, como de las actitudes que tienen los perros. Y, bueno, de alguna manera, pues es una gran fiesta del perro, en definitiva. Y, como bien comentaba mi compañero Rafa, de alguna manera, pues, bueno, es anualmente, lo que venimos haciendo es la 45 edición. Y, bueno, es la gran fiesta del perro. 45 ediciones ya que se ha celebrado en escenarios muy importantes. En esta ocasión se celebra en Marchena por primera vez. ¿Por qué se elige Marchena? Bueno, yo creo que Marchena tiene aspectos muy, muy interesantes. Entonces, nosotros hemos, como bien decías, hemos realizado el evento en lugares tan importantes como puede ser el Estadio Olímpico de Barcelona, para que lo entendamos, que son, pues, bueno, pues, suponen, diríamos, desde el punto de vista de la logística, etc., pues, pues, un esfuerzo altísimo, ¿no? Pero también lo hemos hecho en el ámbito de otras ciudades más pequeñas, como ha sido Valladolid, o como ha sido Lerma, diferentes ubicaciones, Segovia, también el año pasado estuvimos aquí muy cerquita, vamos, también en Sevilla, y, por tanto, de alguna manera, en Utrera, concretamente, de alguna manera, nosotros necesitamos dos aspectos fundamentales, ¿no? Uno de ellos es tener unas instalaciones adecuadas para poder llevar a cabo. Las actividades que hacemos durante todo el fin de semana necesitamos dos estadios, que tengamos la posibilidad de tener dos estadios que estén relativamente cerca, juntos. Y, segundo, importante, es también la facilidad que tengan nuestros, diríamos, competidores y socios para poder acceder, para poder llegar, ¿no? Entonces, bueno, aquí estamos muy cerca de un aeropuerto internacional, como puede ser Sevilla. Tenemos un entorno también magnífico, porque, de alguna manera, el clima también nos lo permite poder hacerlo en otoño, o final de otoño. Imaginaros si llevamos la sigues, yo que sé, Cantabria, ¿no? Por decir así, pues, las posibilidades de lluvia, etc., son mucho mayores. Y, bueno, de alguna manera, pues, bueno, en ese sentido, solamente podemos dar agradecimientos al ayuntamiento, porque nos habéis planteado, diríamos, o nos habéis puesto, diríamos, a nuestra disposición, pues, muchas de los requisitos que necesitamos para poder optar por una ciudad, para poder llevar a cabo esta actividad. Alcaldesa, las instalaciones que ha ofertado el ayuntamiento para que se celebre este evento son los dos estallos, digamos, ¿no? Las pistas de Miguelete, ¿no? Y el estadio Mariano Pulido. Sí, efectivamente. Bueno, yo, como sabéis, soy amante del pastor alemán y, en concreto, pues, pertenecemos con nuestros ejemplares a este club. Y he ido a algunas sillas, he estado en Lerma, he estado en Valladolid, en fin. Y yo pensaba que Marchena podía ofrecer lo necesario para futuras ediciones. Y, bueno, pues, ha llegado el momento. Tenemos, como bien ha dicho Rodrigo, los dos campos de fútbol, pues, muy cerquita uno del otro, que, además, son dos campos de fútbol nuevos, sabemos que hemos mejorado muchísimo a través de la Consejalía de Deportes, nuestras dos instalaciones. El evento va a ser un evento, como bien dice la memoria, de organización nacional, pero de repercusión internacional. Está abierto al público, es gratuito. Todos los marcheneros y marcheneras que quieran acercarse durante el viernes, sábado y domingo, 8, 9 y 10 de noviembre, con los peques, podrán hacerlo. Es cierto que a la zona de RIM, pues, no se podrá acceder, porque en esas zonas de competición solo accederán, pues, lo que son los jueces, los comisarios, los handlers, los dueños, los participantes en sí. El público estará en gradas y se pretende una organización que, desde luego, estamos volcándonos para que todo salga muy bien. También vamos a cubrir esa necesidad turística con acompañamiento vía microbús al centro histórico y vamos a contemplar también esa actividad para los peques. Y también decir que ambos campos de fútbol van a tener el servicio de barra, que también es muy necesario, porque hay una previsión de más de 1.500 personas de participación en lo que es el evento, más todos los visitantes que me consta que hay afición en Carmona, en Puebla de Cataya, hay muchos criadores en Osuna, bueno, pues, que se van a acercar porque también son amantes del pastor alemán. Pero a mí me gustaría que explicaran ellos, que están aquí, y mejor que ellos, no hay nadie, qué significa que tu pastor alemán pertenezca a la Real Cepa. Porque aquí en el entorno del sur de la Campiña y en Andalucía, el pastor alemán, pues, yo tengo un pastor alemán, digo, sí, sí, sí. Pero tu pastor alemán no está en la Real Cepa y, sobre todo, lo que tiene que pasar ese camp, todas las pruebas de ADN, de radiografías de cadera y codo, todo eso que la cepa exige para que la cría sea una cría con salud, sobre todo mirando por el bienestar animal y luego cuidando los cánones morfológicos y de trabajo de estos perros, ¿no? Que para mí, desde luego, es mi raza favorita y, ya lo sabéis, no lo puedo ocultar. Bueno, pues, ¿qué significa? Sí, bueno, lo ha expresado muy bien María del Mar. Yo, cuando alguien me dice, ¿quiere un pastor alemán? Le digo, bueno, cuando compra un pastor alemán o adquiere un pastor alemán de Real Cepa, tienes que tener en cuenta, aparte que vas a encontrar un ejemplar con una morfología y con una belleza que la transmite, tienes que tener en cuenta que estás seleccionando salud articular. O sea, todos los ejemplares, antes de dedicarse a la cría, tienen que pasar unas pruebas donde se radiografían cadera y codo y tienen que pasar una valoración por una experta, ¿no? En este caso, en España, por la doctora Durán. Luego, tenemos otro filtro que nos hacen con el tema del carácter, es decir, son perros criados en familia, perros que tienen que tener unos requisitos mínimos, que lo mínimo es un test de salud, de TSI, test de utilidad, donde el perro, pues, bueno, tiene que demostrar que no tienen miedo, que no son perros agresivos, que son perros que pueden vivir con una familia. Y luego, pues, a partir de ahí, pues, depende ya de las pruebas de trabajo que tengan, pruebas de rastro, de obediencia, de defensa. Entonces, estamos buscando ejemplares que tienen una belleza innata, que tienen unas pruebas de salud y que tienen unas pruebas de carácter y de estabilidad emocional, ¿no? Entonces, es un poco el compendio que tiene que tener un perro con todos los requisitos para cuando pertenece a la cría del Real Cepa. Y la cría de ese perro también tiene que reunir unas características para que ese perro sea un buen criador. Efectivamente, ese cachorro que ya ha demostrado que tiene unos padres que cumplen esas características, cuando queremos trasladarlo a qué cría, hay que darle un acto de cría. Y para que ese acto de cría se dé, pues, volvemos a pasar el mismo filtro. Por eso, hay que ver qué carácter tiene, hay que darle una calificación mínima de muy bueno en una monográfica especializada y hay que pasar unas pruebas mínimas de trabajo, ¿no? Que depende del ejemplar, pues, van escalando, ¿no? Pero entonces, volvemos. Antes de que se pueda reproducir, tiene que volver a pasar esos filtros. Con lo cual, garantizamos que con la cría se van mejorando los ejemplares o por lo menos que no se pierda la esencia. Además de la prueba de ADN de todos ellos. Por supuesto, estamos hablando de que hay una prueba de ADN que certifica que los ejemplares son del padre y la madre que decimos. Si esa prueba no existiese, pues, pasaría lo que en otros tiempos pasaban, que a veces los ejemplares no eran hijos de los perros que se decían. Eso ahora está totalmente imposible si se cría con normativa CEPA. Por eso es la importancia de los ejemplares que proceden de cría CEPA. Las personas que se quieran iniciar en este mundo de la cría del pasto alemán, si se dirige a la CEPA, va a tener garantías de que ese pasto alemán va a cumplir con todos los requisitos. Yo creo que a la gente que le gusta el tema de ya no solo tener una mascota, ¿no?, sino que le gusta este mundo, lo que tiene que hacer es ponerse en contacto con el club. En principio, incluso como socio simpatizante y ver cómo es este mundillo. Pegarse a alguien que ya tenga algo de experiencia y que le explique un poco cómo va el tema. Pero que seguro que sea ropa y enseguida, si tienen un poco de ganas de aprender y tal, seguro se introducirán en ese mundo. Bueno, pues para conocerlo, qué mejor que en este evento, en este campeonato que se va a celebrar en Marchena, los días 8, 9 y 10 de noviembre, vamos a hablar de qué cantidad de ejemplares pueden venir a Marchena, las características que pueden tener cada uno de ellos, de qué países vienen. ¿Quién me habla de esta posición? Todos esos datos yo creo que nuestro secretario, General Rodrigo, mejor los maneja. Bueno, la exposición nacional de cría, como bien decía Mar, es una actividad principalmente nacional, pero también tiene un ámbito, una repercusión internacional. El año pasado, concretamente, en Utrera tuvimos un total de nueve países, competidores de diferentes nueve países distintos. En total, el año pasado tuvimos una cifra cercana a los 500 ejemplares inscritos en nuestro catálogo. Es una cifra altísima, probablemente en este momento somos el tercer club en Europa, y podría decir casi del mundo, bueno, exceptuando Asia, China, que es otro mundo a nivel de números. Pero, básicamente, en Europa está Alemania, está Italia y luego nuestro club, está España, está el Real Cepa. Y, de alguna manera, pues, bueno, evidentemente, criadores y aficionados de Portugal, evidentemente como muy cercanos, de Francia, de Bélgica, de Alemania, de Italia, Luxemburgo, de diferentes lugares, de Sudamérica también tuvimos algún ejemplar. Y, en algunas ocasiones hemos tenido algún ejemplar, también venido de Asia y tal. De alguna manera, el club, el Real Cepa, es un referente en el circuito, diríamos, internacional. Y, de alguna manera, pues, bueno, así lo venimos haciendo durante muchos años. Esperamos que este año sea algo similar, esperamos una buena acogida por parte de los aficionados y creemos que, bueno, que vamos a tener un buen número de ejemplares, ¿no? Después, desde el punto de vista de las actividades, como bien decíais anteriormente, no tan solo es, vamos a decir, monotema de decir el perro, sin más, sino que siempre intentamos, pues, bueno, pues, acercar el perro a la sociedad. Para nosotros es fundamental, desde el punto de vista del club, de acercarnos a la sociedad desde el punto de vista de demostrar, diríamos, los beneficios de tener un perro de pastoralemán del club, del Real Cepa, pues, en las diferentes, en las familias, ¿no? Quien quiera tener un perro en su casa, más allá de tener, como bien decía mi compañero Paco, una mascota, sin más, ¿no? Pero sí que es verdad que día a día, y sobre todo, pues, con la legislación actual, somos, nuestro club siempre ha estado muy cerca de las autoridades competentes y hemos trabajado muy conjuntamente y vamos, codo a codo con ello, ¿no? Y hemos estado muy, muy cerca y, bueno, es parte de nuestra expresión, ¿no? Como todo el proceso este de cría que comentamos y en todas nuestras actividades, pues, bueno, pues, el poder, diríamos, tratar a nuestros perros con las máximas, diríamos, seguridad y, ¿no?, los mayores estándares desde el punto de vista del bienestar, ¿no? En este campeonato que se va a celebrar en Marchena, pues, se van a realizar una serie de pruebas y también hay diferentes categorías, ¿cuáles son las pruebas que se van a realizar y qué tipos de categorías? Tenemos, tenemos en total siete clases, clases como tal, cuando hablamos de clases hablamos de edad, en definitiva, tenemos clases de cachorros y clases de adultos, por decir así, las clases de cachorros van desde los cuatro a seis meses, seis a nueve, nueve a doce, y después tenemos las clases de adultos que empiezan en doce meses, o sea, son los llamados muy jóvenes, de doce a dieciocho meses, dieciocho a veinticuatro meses son los jóvenes y luego las clases de trabajo, y decimos trabajo que nos suene mal, ¿no? Es decir, porque los perros de la clase de trabajo básicamente son perros que tienen pruebas o grados de utilidad, ¿no? Han hecho pruebas, diríamos, de rastreo, obediencia y protección y son pruebas, diríamos, son perros que ya tienen una capacidad, diríamos, y un entrenamiento, un adiestramiento elevado, ¿no? A partir de dos años, ¿no? Entonces, dentro, luego tenemos una clase abierta, que son los mayores de veinticuatro meses, pero que no tienen esas pruebas, ¿no? Y en total esas son las clases que tenemos, machos y hembras, ¿no? Básicamente, organizados por machos y hembras. Luego tenemos un pool de jueces, ¿bien? Y ese pool de jueces, pues en definitiva, juzga cada una de estas clases. Primero se hacen una serie de pruebas individuales, donde se valora el perro desde el punto de vista de la morfología, de lo que se ve, en definitiva, del aspecto. Básicamente, todo esto referenciado a un estándar que tiene, que este año cumple 125 años, el club fundador de la raza, el SV, en Alemania, y que, de alguna manera, pues los jueces, aquí tenemos a uno de ellos y a un candidato también a juez, valoran, de alguna manera, las condiciones, lo que vemos, respeto cómo es la cabeza, cómo son las, la constitución de las, digamos, las angulaciones delanteras, las traseras, el, 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 diríamos, la, toda la línea superior, la inferior, la grupa, bueno, muchos aspectos relativos que no, no, no tienen una evaluación de puntos, ¿no? Por decir así, es un tanto subjetivo, porque es el conocimiento y el expertise de los, de los jueces, pero sí que, de alguna manera, pues dan ese primer input, ¿no? Después, el perro, el pastoral alemán, debe ser útil, ¿no? Y es un perro que nació en el ámbito del pastoreo, es un perro tratador, que necesita, diríamos, trabajar y poder mantener, diríamos, un movimiento en concreto, y eso lo debe mostrar en la pista, ¿no? En definitiva, ¿no? Entonces, parte de esas pruebas que se hacen van encaminadas a eso, en poder mostrar, diríamos, que el perro no tan solo es bonito, por decir así, o que cumple con ese estándar, sino que también, desde el punto de vista funcional, también es un perro adecuado, ¿no? Y cuando el juez, con todo el trabajo que eso conlleva, imaginaos, hay clases que a lo mejor son 50 ejemplares, ¿no? Y imaginaos que un juez tiene que pasar en poco más de una hora y media, 50 ejemplares delante suyo, y tiene que poner uno detrás de otro cuál cree que es el mejor, el segundo, el tercero, así sucesivamente, se hace una prueba colectiva, y esa prueba colectiva es todos los perros juntos, ¿no? Y, de alguna manera, pues, bueno, en esa prueba colectiva se valora, sobre todo, el funcionamiento, diríamos, el movimiento del perro, las capacidades, cómo se muestra el perro, cómo el perro se expresa, diríamos, en el rin, etc., y todo eso, de alguna manera, es lo que se va a hacer. Para los adultos, y ya con esto acabo en la parte, diríamos, técnica, diríamos, de la SIGER-XA o de la Exposición Nacional de Cría, para los mayores de 24 meses, los de dos años, la clase de trabajo, que tienen esas pruebas de utilidad, se hace una prueba, diríamos, que se llama prueba de coraje, que, en definitiva, durante el viernes, concretamente esta vez se va a hacer el viernes por la tarde, se va a poder ver, hay una persona que llamamos figurante, bueno, una serie de personas que se llaman figurantes, que figuran, diríamos, un hombre malo, para que nos entendamos, o una mujer mala, ¿no?, y que, de alguna manera, esa persona, de alguna manera, pues, se esconde, no escondido, el perro tiene que, diríamos, que, de alguna manera, lo sorprende al perro, el perro tiene que mostrarse de ciertas maneras, ¿no? Entonces, toda esa evaluación la hacen unos jueces especialistas en la parte, diríamos, de utilidad y trabajo. Los perros que superan esta prueba pueden ir a la parte de evaluación morfológica, los perros que no la superan, pues, evidentemente, como bien decía Paco, las normas de crianza son muy, muy estrictas, y, de alguna manera, para poder llegar a, diríamos, a puntuar, ¿no?, en la clasificación final del domingo, pues, hace falta que el perro pase estas pruebas también, ¿no? Bien. La verdad que muchísimo trabajo, ¿no?, la que tiene un juez, ¿no?, para valorar tantísimas cuestiones. Sí, 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 es una responsabilidad. Sí, es una responsabilidad muy elevada, muy elevada, sin ninguna duda. También, además, va a haber también una actividad enfocada a los más pequeños, ¿no?, también relacionada con el perro, con el pastor alemán. Efectivamente, es lo que nosotros llamamos la cantera de nuestros socios, ¿no?, y creo que es una de las cosas que más tenemos que cuidar y fomentar, ¿no?, que son la incorporación de nuevos socios, desde pequeñitos, a esta afición. La gente nos vamos haciendo mayores y cada vez hay que reincorporar estas nuevas generaciones que vienen y hacerlas, pues, bueno, meter el gusanillo del perro, que luego, cuando ya lo cogen, ya no lo sueltan nunca, ¿no? Entonces, los hijos, los nietos, de todos los socios, pues, bueno, intentamos, no solo los que ya están dentro, sino gente que viene de fuera, un poco mostrarles ese tipo de actividades, se enseña a los críos como una especie de inicio de cómo se maneja, combinado con juegos y con actividades, ¿no?, para hacérselo más grato y es un poco una manera de eso, de incentivar nuestra cantera y que nos vayan pasando pequeñitos, que vienen primero un poco menos que a jugar, a niños jovencitos o infantiles que ya les gusta, les gusta manejar el perro y empiezan a meterse y tal, y luego, pues, van creciendo y son nuestros jóvenes que se van incorporando y nos van retirando a los que ya vamos cumpliendo años. Rafael, hay que recordar que es una actividad familiar, ¿no?, para todos los públicos. Claro. Además, la asistencia gratuita, que todo el mundo que lo desee puede asistir. Claro, eso es lo que se intente, que vaya todo el mundo, que es lo más importante, y que para que los pequeñitos también puedan ir gustándole y nos podamos introducir todos ahí. ¿Has tenido la oportunidad de ver las instalaciones Marchena? Sí, claro. ¿Y qué tal? Es muy bonita, muy bonita, muy bonita. Que sea de los mejores sitios que hemos visto ahora, está súper bien. Pues, Marchena, pues, una actividad que va a estar abierta para todo el mundo. Hemos recordado el Estadio Miguelete y Mariano Pulido, alcaldesa y concejal. ¿Qué va a suponer para Marchena que este evento se realice aquí en nuestro municipio? Bueno, pues, para Marchena, lo primero, agradecer a la Real CEPA que haya visto bien traernos la 45 edición en Marchena. Va a suponer un gran evento. Yo diría que este año, que, por cierto, está cargado de grandes eventos, este año 24, yo creo que este va a ser un poco el que va a cerrar el año de grandes eventos en Marchena. Un evento que, como bien han dicho, es nacional con repercusión internacional. Un evento nuevo que nunca el pueblo de Marchena ha tenido la ocasión de ver. Yo animo a todos los marcheneros y marcheneras y a sus niños, con sus familias, los abuelos que acudan. Tenemos tres días de competición. Viernes día completo, sábado día completo, mañana y tarde y domingo. Desde la mañana hasta más o menos las cuatro y media, cinco, calculamos que podemos terminar. Y, por tanto, en cualquier momento, pues, es muy bonito acercarse, sobre todo los niños, cuando sean las clases de cachorro. No sé si los niños de Marchena pueden entrar al RIN o tienen que ser hijos de socios, ahí me pierdo un poco. No, los niños... Si ahí hubiera algún niño interesado en llevar a un cachorrito en la clase, ¿pudiera ser o no? Sí, no hay ningún problema, solamente... Si pudiera, por si aparece algún espontáneo o espontánea que le guste el perro, pues, que le podamos dar acogida, ¿no? En esa... Incluso el viernes, en otras ediciones, no sé si... Creo que podría ser una buena idea el poder invitar a los colegios a ver la SIGER-SHAO desde dentro. Eso lo hemos hecho, lo hicimos, por ejemplo, en Barcelona en el año 2010 y estuvo muy bien. También se hizo el DERMA en algunas otras ediciones y creo que podría ser muy interesante. Pues sí, la verdad que sí. No lo habíamos contemplado, pero se cursará la invitación a los centros, al menos de primaria. Y en el horario de 11 a 1 creo que pudiéramos tener esa posibilidad. Si lo ven bien los directores y la comunidad educativa, sería muy interesante. Y me preguntabas qué significa el evento para Marchena. Bueno, tiene una grandísima repercusión para dar a conocer a nuestras empresas. Porque la idea también es que nuestras empresas gocen allí de un sitio tipo Frontier Photocall con sus logos. Incluso quien quiera poner exposición de algunos de sus productos, pues, también lo podrán hacer. Aquí le doy la palabra al concejal de Desarrollo Económico un poco para que le explique lo que desde el área se tiene pensado. Por si algún marchenero o marchenera empresario o autónomo quiere estar allí presente en este escaparate que no solo es nacional, repito, sino también internacional. Bueno, efectivamente, me sumo a las palabras de nuestra señora alcaldesa y agradezco al principio a la Real CEPA que haya seleccionado Marchena para acoger este evento, esta gran repercusión. Y como no podía ser de otra forma como parte del equipo de gobierno, ponemos el evento a disposición de nuestro tejido comercial e empresarial. Lo que pretendemos es que nuestros productos, nuestro tejido comercial, estén presentes en dicho evento con el tema de poder promocionar los productos típicos de nuestro pueblo a través de stand o promocionar a través de photocall todo lo que ofrece Marchena económicamente. Dado este evento, pues prácticamente estamos sin plazas hoteleras, la repercusión que tiene, bares, restaurantes, comercios y lo que pretendemos, lo que he dicho anteriormente, que no solo se repercuta en nuestro tejido comercial e empresarial, sino que nuestros vecinos puedan hacerse partícipes de dicho evento, un evento que es gratuito y en el que tiene una repercusión, como decían antes, con 1.500 visitantes del exterior que se esperan, pero también con nuestros vecinos, con nuestra comarca. Esta semana, ya que hacemos hoy la presentación, desde la Sociedad de Desarrollo de Marchena vamos a poner en marcha una campaña de promoción para informar a nuestro tejido comercial de las diferentes alternativas que le vamos a dar en cuanto a promocionar su comercio y los productos típicos de Marchena, que al final es de lo que se trata, que las personas que vengan de fuera a visitar este tipo de evento, pues puedan conocer de primera mano a través de nuestros comercios qué es lo que Marchena ofrece comercialmente. Y le vamos a dar la posibilidad, a través de un photocall gigante, en primer lugar, que tengan puesto su logotipo, pero lo que más hincapié queremos, y creemos que dónde va a estar la clave, es que pongan unos stands con sus productos típicos, que las personas que no hayan venido nunca a Marchena puedan ver físicamente qué es lo que ofrece comercialmente nuestro pueblo. Y por eso no queremos que ninguna empresa, ningún comercio de nuestro pueblo se quede fuera. Lo que estoy diciendo anteriormente, esta semana recibiréis todo el mundo lo que es un pequeño dossier con las alternativas que os ofrecemos para que podáis participar y podáis acompañar a la Real Cepa en este evento único. Y que nuevamente agradezco que os fijéis en nuestro pueblo, porque la repercusión económica que va a traer va a ser inmensa. Con respecto a restauración, alojamiento, empresas marchineras, todas se pueden beneficiar de este gran evento, porque van a acudir un gran número de personas. Efectivamente, es un abanico muy amplio. Por ejemplo, plazas de hotel, sabemos que el hotel ya está lleno, que a la hospedería te lo han llamado, pero no solamente el hotel y la hospedería, sino casas particulares que se dedican a ofrecer de forma vacacional. Y ya se han contactado muchos de los socios y de los visitantes que vamos a tener para ya hacer una reserva para esas tres días. Tenemos que dar cuenta de la magnitud del evento. Son tres días, viernes, sábado y domingo. O sea, las personas que nos visitan de fuera tienen que alojarse, tienen que comer en bares sin restaurantes, aunque, como ha dicho María del Mar, vamos a poner una serie de barras con productos para que allí mismo, pero esa gente cuando termina se van a sus casas, bueno, se van al hotel, en este caso, y tienen que volver y seguir comiendo y haciendo un gasto en nuestro municipio. Además, el ayuntamiento también ha apostado por potenciar que acudan niños porque se van a instalar castillos hinchables y juegos para los niños. Multijuegos, actividades para entretener a los peques con profesionales dedicados al sector infantil, pintacaras, talleres, miniferias, de todo este tipo de cosas se están ya previendo. Y también vamos a organizar esas rutas turísticas para aquellos familiares que vengan acompañando a los participantes, a los hamles, a los jueces y que quieran dedicar una hora al turismo, pues se le va a recoger en microbus en la puerta y se le va a dar esa ruta por el casco histórico de Marchena que tan impresionante es y la zona amurallada. Haremos probablemente dos rutas por día y si vemos que hay más gente de la que caben en el microbus, haremos varios viajes, pero que todo el mundo tendrá esa oportunidad. A ver si a la Real Cepa le gusta tanto que va a nombrarlo, se despija en Marchena de este campeonato. Bueno, me imagino que también estáis satisfechos, ¿no? Como se está volcando el ayuntamiento en este caso, ¿no? Para este campeonato. Claro que sí, muy satisfechos. La verdad es que la primera hora que no hemos contactado con Marc, todo ha sido, no lo ha puesto todas las cosas muy fáciles que para nosotros nos ha venido también muy bien. Y además estáis de enhorabuena porque España ha quedado tercero en el campeonato mundial de pastores alemanes en la clase de trabajo. Sí, básicamente ayer finalizó el campeonato del mundo de adiestramiento deportivo, bien, que en el 2010 lo celebramos en Sevilla, lo acogimos aquí en Sevilla, y en el 2021 el Erma, bien. Y este año fue el club fundador de la raza, el SV, el club alemán, que, bueno, celebraba su 125 aniversario, porque es los años en que existe el club y, por tanto, la raza, y el 50 aniversario de la Unión Mundial de Clubes, que aglutina todo, es la FIFA del pastoral alemán, para que os entendamos, ¿no? Aglutina todos los clubes en el mundo, de la cual el CEPA es socio desde el año 19, miembro de pleno derecho del año 78, y que aglutina un total de unos medio millón de aficionados en el mundo. Bien, pues ese campeonato mundial participó el equipo español y fuimos, subimos al podio por equipos y quedamos en el tercer puesto, y dos de nuestros competidores quedaron en el top 10 del mundo, que no es nada fácil, pero bueno, como resaltar, como punto importante del nivel que hay, tanto en el adiestramiento deportivo como en lo que es la belleza o la morfología, nuestros perros también han participado recientemente en la SIGER-SHAO, que es la SIGER-SHAO alemana, que es el campeonato mundial de la belleza, por decir así, y también con muy buenas posiciones, perros también de aquí de Andalucía, o sea, en definitiva, estamos en la pomada, como dicen, en el mundo del adiestramiento y también de la cría del perro pastón alemán. Hay buen nivel en España. Sí, sí, sí. Bueno, pues en Martínez, la SIGER-SHAO, recordamos, 8, 9 y 10 de noviembre, que no se lo pierde nadie, queda todo el pueblo invitado a esa gran fiesta, ¿verdad, alcaldesa? Todo el pueblo, todos los vecinos y todo el mundo, porque ya, como hemos dicho, es un evento muy importante. Y no quiero terminar sin agradecer también y traer al evento a la Diputación de Sevilla, a través de Prodetour, y más concretamente con la marca Turismo de la Provincia, que también va a estar presente en el patrocinio del evento. Así que muchísimas gracias, como siempre, a Prodetour y a Turismo de la Provincia. Pues muchas gracias, gracias a todos. Gracias, es un placer. Gracias por venir de Televisión Marchena a anunciar este gran evento. Un placer, gracias. Bueno, pues, gracias a vosotros. Gracias por las facilidades que nos habéis dado, que todos han sido facilidades y ganas de hacer las cosas bien. Pues, nos alegra. Nos vemos en Marchena el día 8, 9 y 10 de noviembre. Ahí estaremos.